Continuamos Más corridos para toda la gente que anda pisteando Vamos a enviar un pedacito por ahí de una revista que anda jalando Para toda la gente los presentes por ahí Con todo respeto para mi compa Dios los tenga en su gloria aparente A toda la glicona los antras, mi compa Pucho antras Después descansa viejo, estamos al 100 Mes de mayo quedaste en la historia 14 por cierto, no podré olvidarlo Nadie puede entender lo pasado La desgracia, el destino ha marcado La noticia llegó por sorpresa La muerte se lleva al compa Chris Castro Arriba Badiraguato, Sinaloa, compa A la familia de mi compa Chris Castro Saludos, compa Dios los tenga en su gloria A mi compita Pocho Antra Que también andamos a 100 por ahí Dios los bendiga pariente Y en el nombre sea Dios pariente De un abrazo y apretón de manos Despide a su amigo antes de retirarse A los 15 minutos pasados En su casa se escuchó un disparo Fueron pronto a ver que había pasado ¿Cuál fue la sorpresa que había suicidado? ¡Puro Badiraguato! ¡Puro Badiraguato pariente! ¡Puro Badiraguato, adiós! Adiós Sierra de Badiraguato Adiqui con los santos Adiós con mi hermano Juliacán ya no volveré a verte, me he marchado esta vez para siempre, pero llevo muy buenos recuerdos de mujeres bellas y toda su gente, y ni modo que no pariente, si tenia sangre de valiente mi compa, y no te olvides duero, si estamos al cien compa. Primo abuelo recuerda me alegre escuchando corridos con ganas tomando, por las calles de mi ebook paseando, en mis carros sin trocas de daño, con mis compas, mis primos y hermanos buscando plebitas para seguir piteando. Y madrecita no llores mi muerte, madrecita no llores mi muerte, viejo no te olvides, recuérdame alegre, si Diosito me llevo a su lado. Mi destino ya estaba marcado, Dios me tenía un lugar reservado, nadie en la tierra ya pudo evitarlo. Salud para mi compa Cris, pariente. En mi tumba derramen bucanas que segan corridos, que tiren palazos, pa' que sepan que fui muy alegre, que toquen canelotes durando, que canté la canción de las lluvias que yo desde el cielo estaré escuchando. Y como no mi compa, salud para toda la glicona de mi compa Cris y estamos al 100 pariente.